¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Tude controlo! Esto es 160J ¡Oh, 100J! Tiene que ser un poco de dinero ¿Estamos aquí? Lo que estoy acostumbrado por aquí El otro es mi hijo y mi casa y mi casa ¿Estamos en casa? Gracias por ver el video. Muegosa? Aya. Sima utasida. Aya, subamisha aqui. Mi mesema ni tapigania wewe …santosaidia mahali … …nitaweza. Mi pita ni kuhara-yako baka imanisiko. So ni me fura aizango? Ni me fura aizango. Hata mi ni fura aizango. Mi ni muti ya apa nyawuru? Nimi ni muti huko darakwa. Huko pesi huko. Honi liyona igari? Hata wakati huli kuwa hapa, Si, 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.